Hola, soy yo de nuevo, pero esta vez con el cabello amarrado Sí, es el mismo día, ajá, pero es que ahora les voy a hablar del segundo libro que leí Bueno, que he leído este mes de noviembre Y este libro también me lo recomendaron una seguidora en Instagram De hecho, varias personas ya me lo habían recomendado Pero bueno La verdad es que yo no leí de qué trataba, solo me basé en lo que la chica me comentó La última persona que me lo recomendó Y pues yo soy así, si me recomiendan algo Esto es bueno, pues yo voy y lo leo O una serie, una novela, una película Yo voy y la veo ya Y es el libro de Los Diez Negritos Que yo creí, la verdad yo creí que era un libro reciente Pero no, ese libro tiene añales de añales No sé si en los noventas o en los ochentas fue que salió Pero sí, es un libro muy viejo Me extraña porque yo no tenía conocimiento de él El libro, yo se los, al principio en Instagram cuando lo estaba leyendo En el comienzo, estaba muy, muy, muy bueno Y yo dije, ¿será que este libro también lo voy a añadir en la lista de mis favoritos del 2021? Pero no, no lo voy a añadir en la lista de los favoritos Sí lo recomiendo, pero vamos a explicar por qué El libro es corto, creo que tenía como unas 200 páginas por ahí aproximadamente Unas cuantas más quizás Y este, me encantó porque es un libro policial Trata acerca de un caso Ese libro me encanta Siempre y cuando no sea muy, de mucha información que tengo que Aún así, yo les compartí que tenía mi hojita de, para entender el libro Cuando comencé el primer capítulo Me quedé como ¿Qué? Luego fui, tomé lo primero que encontré que era esto Y comencé a leer otra vez el primer capítulo Porque Este libro trata, no les estoy haciendo spoiler No se lo voy a hacer Así que pueden ver este video con toda tranquilidad Este libro trata acerca de 10 personas A 8 de ellas Al azar, ellos no tienen relación alguna Entonces, como por ejemplo A mí llega un día y me envía una carta Por ejemplo, dice Hola Karina, soy yo tu amiga de la infancia ¿Te recuerdas de mí? Ay, te invito a que vengas a la isla de los negritos No sé qué, venga, pasemos un día muy infeliz No sé qué Me recuerdo de esta chica, pero Ah, voy a ir, ¿verdad? Luego, a otra persona le llega una carta También, pero de alguien que ella conoce Hola fulanito, soy yo su ex compañero del trabajo Le gustaría venir a la isla de los negritos Los peros, bla, bla, bla Entonces, a 8 personas le llegan a cada uno una carta Con que, indiferentemente de lo que diga La misión es que el 8 de agosto Llegue a la isla de los negritos ¿Verdad? Entonces, estas 8 personas creen que ellos son los únicos invitados Pero cuando llegan como al puerto No es un puerto, pero pues sí, ¿verdad? Llega alguien y los recoge Y ellos están como No era yo la única que me habían invitado Ah, me da igual ¿Verdad? Ok Pero No puede ser, va a pasar el tren Ya lo escucho Pausa porque va a pasar el tren Buenas teorías, ya pasó el tren Bueno, prosigo Entonces, todas las personas pues se montan al botecito Y llegan al otro lado Pero cuando llegan a la isla Las únicas personas que lo reciben Son una pareja de criados Entonces, esas personas se han como Esta es una mansión en una isla ¿Y dónde es la persona que me invitó? Se nos preguntan como ¿Qué onda, verdad? Y dicen No, es que pues resulta que Nosotros somos una pareja Que trabajamos para una agencia de servidumbre Y pues nos contrataron hace dos días Para que veníamos acá Pero Nuestro jefe El dueño de esta mansión Nos envió una carta Y dijo que no podía llegar todavía Pero que nos encargaramos de atenderlos muy bien Mientras Todo cool, ¿verdad? Entonces, pues haces algo normal, ¿verdad? Entonces, entonces Estoy practicando Dejar de decir Entonces Esta persona No está temblando Como vi esto Entonces La cosa es que todos llegan Y cuando están comiendo Y todo cool Bien felices Felices Suena una voz Y los comienza a juzgar Usted pulanito Hizo tal cosa Usted menganito Hizo tal cosa Y todas son cosas malas ¿Verdad? Entonces ellos comienzan como ¿A que se dio cuenta Que yo hice esto, mano? Ay, no Entonces ellos comienzan como A defenderse Ay, no Yo no hice eso Es que pues resulta Que la cosa fue así No, yo tampoco Pero ¿Quién chingados Fue el de esa voz? Entonces pues El libro Este Se basa en que Esas diez personas Pues Están siendo juzgados No se conocen Por alguna razón Están ahí No encuentran a la persona Que Claramente ya se enteraron De que a todos Los llama una persona distinta Pero al final No es la misma persona No la conocen No la encuentran No saben quién chingados es La servidumbre Termina siendo parte Esas diez personas Los diez negritos Se llama diez negritos Porque hay una canción Que se basa en Lo que le pasa A esos diez negritos Ellos no son negros Creo Pero pues así Se llama el libro Y pues todo el libro Ocurre en este En este trama De Mejor me cuido de ellos Pero y si él también Es el culpable O si él es el malo Si él es el bueno Y dónde está el malo Y por qué está pasando esto Y de la nada Cada uno Empiezan a pasar Cosas extrañas Y está muy bueno Pero Y pues qué bueno ¿Verdad? Si sigue entretenido Pero bajan demasiado El nivel de emoción Eso fue lo que yo sentí ¿Verdad? Esa es la exigente Y exigente Y pues nada Cuando el libro termina Es como que Si termina bien Pero es que Cómo me va a dar algo Tan bueno al inicio Pero luego Pues ya Pues acabaría En mi opinión Le daría 7.5 O 8 Estrellas de 10 Si lo recomendaría Porque como les digo Es un libro que se lee rápido Si es interesante Pero en mi opinión Me hubiera preferido Un final como más explosivo Pero está bien El libro está bien Y como siempre Gracias a las personas Que Bueno a las personas Que me recomendaron Este libro Pero la única Que le Presté más atención Fue a la última Que me lo recomendó Yo a mí Lea por sí Es que me lo recomendó Con emoción Entonces sin enganche Pero sí La verdad es que Agradezco Haber leído ese libro Mi único problema Fue con el final De que fue como El declive Pero todo ocurre Ahora estoy leyendo Acabo de comenzar A leer gótico Si mal no estoy Sí Ajá Comencé a leer gótico Bueno Ya lo tengo listo Para comenzarlo a leer Cuando lo acabe Pues les traigo mi opinión Si tienen alguna opinión Respecto al libro Que les acabo de comentar De los diez negritos Háganmelo saber Si tienen algún libro Que me recomiendan Etcétera Pues siempre estoy Abierta a todo eso Nos vemos luego Chai ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!